La vida es así, nos balanceamos entre el éxito y el fracaso, entre la alegría y la tristeza. El amor y el odio, aprecio y rechazo, es como un columpio, a veces sube, pero también baja. Daniela, que te vaya bien. Música ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras? Música ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, metiendo tu vida? Música Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Música Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele emoción. Música 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 Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento. Música 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 Que tu cuerpo se seque, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. Música 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 Música